La vida de Carlota Corredera ha tenido un sustancial cambio en los últimos meses. La presentadora ha pasado de estar frente a las cámaras, a tener que vivir con menos exposición mediática de la que estaba acostumbrada. El testimonio de Rocío Carrasco en Telecinco creó toda una revolución en la cadena que bien le costó a Carlota Corredera su continuidad. La periodista ha hablado en varias ocasiones de ello, y tiene muy clara cuál es su postura. Es por eso que ahora ha querido sincerarse como nunca sobre el punto en el que se encuentra. Que, como os imagináis, queridos cotillas, no ha sido fácil de lidiar para ella. Te contamos todos los detalles. Carlota Corredera se convertía en la noche de ayer en protagonista de la televisión canaria. La presentadora volvía a pisar un plató pero esta vez lejos de la que ha sido su casa desde hace años. Lo hacía con gente maravillosa, donde pudo abrirse como nunca sobre lo que vivió, ha vivido y está viviendo. Hubo tiempo incluso para que la gallega recibiera una bonita sorpresa y no pudiera contener las lágrimas. Fue todo un Carlota Corredera, al descubierto, pues la presentadora también hizo un alegato a favor de la terapia psicológica que está recibiendo. Carlota Corredera habla de haters, críticas y soluciones. Carlota Corredera volvía a emocionarse al pisar un plató. El programa de gente maravillosa emitido por la televisión canaria contaba con la presentadora en la noche de ayer, y ésta quiso aprovechar la ocasión para sincerarse como nunca antes. Su vida ha cambiado, de momento no tiene un espacio en la pequeña pantalla y además, tiene que seguir lidiando con una cantidad de críticas que no cesan ni lejos del foco. Es por eso que se ha querido abrir en canal para contar cómo lo está abordando, y así ayudar a otros tantos en su situación. No es fácil, pero sí hay solución, es el mayor consejo que ha transmitido la presentadora. En los últimos años Carlota Corredera ha recibido un sinfín de comentarios de diversas índoles. Primero, su cambio físico. Cabe recordar que la presentadora perdió peso durante un tiempo y aún así se la siguió criticando. La gordofobia a la que está sometida es algo que ha querido exponer porque son comentarios que nunca han cesado. Al igual que los haters se han lanzado al ataque al hacer la presentadora comentarios en defensa del feminismo. El caso de Rocío Carrasco y los documentales que tuvo la suerte de presentar en los platós de Telecinco, han hecho que Carlota Corredera se manifieste públicamente sobre la causa. Ha sido esta voz feminista la que ha hecho que Carlota Corredera se haya convertido aún más en objeto de crítica. La gallega ha reconocido en alguna ocasión que posicionarse al lado de Rocío Carrasco bien le ha valido para, quizás, perder el empleo, pero no se arrepiente porque cree que ha hecho algo necesario. Como personaje público parece que hay que estar preparado para estas situaciones, pero nada más lejos de las realidades. Me han atacado por adelgazar, por gorda, por feminista, por el hecho de que me llegue el éxito a los 40 años, reconocía en el programa. Y entonces, Carlota Corredera ha querido hablar de la importancia de la terapia psicológica. Así es como ella han podido enfrentarse a los últimos años a tal cantidad de odio hacia su persona. Voy a terapia todas semanas porque gestionar lo que es estar arriba y abajo, es difícil por mucha fortaleza mental que una tenga, ha explicado. Además, la presentadora ha asegurado que a mí esto me ha pillado con unos años. Con una madurez y unos años que una ya viene con un camino recorrido. Aún así, hace una importante reflexión porque si a mí esto me llega a pasar con 20 años, pues quizás hubiese tenido un final muy feo, ha reconocido. Carlota Corredera recibe el apoyo de dos compañeros de Sálvame. La noche fue de emociones fuertes para Carlota Corredera. Volver a pisar un plató de televisión fue muy importante para ella. Y es que, desde que dejara Sálvame y pasando por un fugaz formato de ¿Quién es mi padre? La presentadora se encuentra inmersa en otros proyectos. Ante el regreso de Carlota Corredera a gente maravillosa, en su edición canaria, muchos de sus excompañeros quisieron hacerle llegar un bonito mensaje. Carlota Corredera guarda muy buenos amigos dentro del mundo de la televisión. Y, es que, la gallega cuenta con una larga carrera a sus espaldas, no solo frente a la pequeña pantalla, también detrás de ella. Aún así, dos rostros aparecieron en este bonito gesto que hizo que la presentadora se emocionara aún más. Eran Belén Esteban y David Valdéperas. Sus antiguos compañeros de Sálvame hicieron que la noche fuera más especial para ella. Sobre todo, por la aparición de la de Paracuellos de Jarama, que nunca ha dudado en situar a la gallega como una de sus mejores amigas.